La mañana de hoy lunes, alrededor de 80 productores de frijol provenientes de diferentes municipios del norte del estado de Nayarit se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para solicitar que el titular del Poder Ejecutivo, Nay González Sánchez, les ofrezca una solución a sus problemas. Los manifestantes dieron a conocer que a pesar de que la CNC desde hace más de 100 días se comprometió a comercializar el kilo de frijol a un precio de 11 pesos, hasta el momento no se ha logrado vender una tonelada de frijol al precio acordado. Sobre este tema, Jesús Langarica Chavarín, originario del municipio de Sentebos, Quintla, declaró. Sobre este mismo tema, el de la voz agregó que la CNC desde hace tiempo trae a los productores de frijol a puras mentiras. Aquí nosotros nos convocamos a venir a ver si alguien nos atiende, porque no nos dan solución, nos dan puras mentiras, nos traen con engaños, que viene alguien de México, que viene Efraín miembro, acerca, ya nos dijo que él iba a focarse al problema para que nos pagaran, ya corrieron de que vino él 20 días, hicieron un acuerdo en México, aunque a las 72 horas se iban a pagar, el acuerdo no se ha respetado, no se ha pagado, no se ha cumplido y realmente estamos desesperados. Finalmente, el entrevistado expresó que son miles de productores de frijol los que están totalmente desesperados. A nosotros no nos lo quieren pagar ni a 8, 9 pesos, porque tenemos apoyo de 2 pesos y no nos corre ni un 5 de pago, a nadie se nos ha pagado.